Música ¿Te parece que fue un buen mercado de pases o algo a lo que estaba acotado a Newell? Regular, no se podía más, con inferiores devastadas, recién ahora están apareciendo los chicos, que puede aparecer un Valenzuela, un Fertoli, pero antes estaban tapados y no pudieron salir. Obviamente si vos comparás los que se fueron, no tienen todavía ni la experiencia, pero para hacer una mezcla con los chicos y salir adelante, yo creo que tienes un equipo con sacrificio. Como andamos financieramente bastante mal, no pudimos acceder a grandes contrataciones. Se manejaron lo que podían, digamos. No es para tirar manteca al techo, pero bueno, creo que se manejaron más o menos como podían. El hincha de Newell que viene acá a la cancha hace años, ¿puede tomar como referente, ya que se fueron Maxi Rodríguez, Nacho Escoco, Formica, hasta Seba Domínguez? ¿Puede agarrar a Pozarnic o a Figueroa como uno de los que tenga la voz de mando dentro del plantel? Y le dieron la cinta de capitán, tiene años en el club, esperemos que sí. El negro es muy querido, para nosotros es muy querido, ojalá tome el mando del equipo, ojalá, ojalá por bien de todo aparte, juega muy bien. No, no, son irreemplazables. Se tienen que formar de nuevo y aparecer, tienen que tener fuego sagrado de jugador distinto. Más allá de lo que uno siente por Maxi, por Nacho, por el gato, eran contratos muy altos, entonces bueno, había necesidad de bajar un poco ese gasto. Creo que está bien, que está dentro, acorde a lo que se podía hacer. ¿Cuál le parece el mejor refuerzo? El 2, Bruno Bianchi. Esperemos que sea Sarmiento. Brian Sarmiento y Nery Leche creo que son los dos más importantes, Bianchi también el defensor. Creo que puede ser Brian Sarmiento, ojalá se destape el delantero, Geo Siam, pero creo que va a pasar por Brian Sarmiento, siempre y cuando no le gane el chelulaje, digamos. No te voy a preguntar quién la va a romper, pero quién puede llegar a ser un tapadito dentro de los que trajo Newell's. No, el de Chipoletti, el delantero, el que tiene mucho para aprovechar o paso, sí, sí, sí. ¿Para qué está Newell's en este campeonato? Y bueno, yo me tiraría un poquito para la Copa, un poquito para la Copa, a ver qué se puede hacer ahí. Pero bueno, vamos a ver, entre los 10 primero. No sé si está para pelear, ojalá, ojalá nos sorprenda en la última fecha peleando el campeonato, pero no creo que estemos para eso. Para mí el equipo tiene que ser la figura de Newell's, no importan los jugadores, la camiseta queda.